BOLA 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 Escúchame. Consejero matrimonial. Ok, ok, lo que pasa, lo que pasa es que ella... No, no, déjame hablar a mí primero porque yo soy la que sabe... No, no, déjame, yo voy a hablar primero porque tú siempre tienes que estar hablando primero. Porque tú siempre estás hablando primero. No, porque tú hablas primero. Deja, deja de estarle haciendo esas cosas, deja de estarle diciéndome esas cosas. No. Para que ella hable, cállese, hable uno a la vez. Está bien. Hable uno a la vez. Ok. Primero vamos a hablar de mi honorario, yo estoy cobrando... ¿Qué? Bueno, tengo que decir cuánto voy a cobrar. Ah, ok. Ahí lo que hay es una sequía ahí detrás. Digo, en él, en él, en él, usted no. Te puede cobrar 500 pesos cada media hora. Digo, eso es un especial venta al pasillo. ¿500? Eso es esta semana, porque ya la semana que viene subo. Pero es que yo lo único que tengo es esto. Ah, ¿tienes ahí cuántas ventanas? Tienes ahí como 15 ventanas, con eso te da. Con eso te da. Ok, ok, vamos a ver. Ok, ok. Lo que pasa es que... No, no. Espera, espera, espera. Mire, lo que pasa es que el renacuajo este y yo estamos tratando de salvar nuestro matrimonio. Claro, pero es imposible porque éste no da ni un tajo en defensa propia. Claro, yo lo hago con nuestros hijos. Usted da el tajo en defensa propia de vez en cuando. Eso es saludable. Para el matrimonio eso es saludable. Usted trabaja. Usted trabaja. Ah, bueno. Por nuestro hijo lo doy. ¿A qué usted se refiere? Hay una oficina seria aquí. Ok. Hay una oficina seria aquí, dama. Eso es uno de los problemas. ¿Usted sabe quién se consulta aquí? ¿Quién? Yolandita y Topping America. Por cierto, ustedes se parecen a ellos cuando están backstage ahí en algo. Ok, escúchame. Ok, ese es uno de los problemas. Y también la cosa es que ella lo que hace es gastar el chavo. Gasta, 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 gasta. Y lo que hace es que se pone esmeralbondo en ese tema. ¡Tiraera! 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 Y la cosa es, la cosa es que cuando llego a la casa, cuando llego a la casa, tú naqui, 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 naqui. Ay, pero tú no me buscas la vuelta tampoco, ¿sabes? Deja de estar dándome. Deja de estar sobrándome. ¡Un momento! ¡Un momento! Mire, caballero. Usted tiene que meter mano. Usted tiene que luchar por su matrimonio. Usted, mire. Deje de estar buscando flejes por ahí. Quédense con el fleje que usted tiene en la casa. Y póngase a trabajar y no sea tan vago. ¡Permiso! Perdón. Quise decir, no quise decirle fleje a usted. Que vea estar flejeando. Ok. Permiso, permiso. Primero que nada, ¿qué le importa a usted si mi marido está con alguna fleje? Además, ¿por qué usted tiene que decirle vago? Eso no lo dije yo, eso lo dijo usted. Ah, pero yo soy su esposa y yo se lo puedo decir. Ok. Pues mire, le voy a decir una cosa. Usted, con todo el bondo que usted se mete en la cara y todo eso, usted lo que tiene que buscar... Espérese, 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 espérese. Usted no le diga a mi esposa que se pone bondo en la cara, porque yo soy el único que se lo puedo decir. Pero espérate. Eso fue lo que dijo... Si no quiere, le doy una carnata en la cara. Una carnata. Sí, sí, porque a ti no te van a hablar así, ¿ok? Así que no te metas con mi esposa. No, qué bello. Ya no me estoy metiendo con ella. Ustedes vienen aquí para que yo lo aconsejara. Vámonos, vámonos, olvídate de eso, olvídate de eso, ok? A mí sí que no. ¿Qué? 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 Te voy a dar un puño. Estúpido. Te voy a coger un tubo y te lo voy a romper en la cabeza. ¡Ah! ¡Ay, qué bello! ¡Ay! ¡Qué bello! Te gusta, te gusta. ¡Y te voy a escupir! ¡Ay, escúpalo y escúpame, mi amiguita! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cantepuelco! Señor, acuérdese del tajo. Los del tajo, con el ajo. Escúchame. Los del tajo, con el ajo. Tú arreglaste eso. Del tajo voy a coger yo hoy. ¡Nos vemos! ¡Me siento bien!